para la querida mamá un lugar y de ser una estructura de metal fría para enterrarla bajo tierra o what the fuck porque mi perro está ladrando boca vamos a hacer un poco y cuando se encontró de regreso aquí a nada más y nada menos que a house flipper y que vamos a estar haciendo el día de hoy pues en el digital de hoy vamos a estar haciendo un par de misiones y está simplemente recaudando dinero para poder comprarnos una casa de dos pisos que es lo que vamos a usar para los próximos vídeos no aquí tenemos varias varias casas grandes que podemos comprar tenemos ahora mismo 192 mil dólares así que podríamos fácilmente comprar una casa de estas de dos pisos y lo estaremos haciendo probablemente en un directo así que pendientes al canal recuerden suscribirse para no perderse cuando haga directo de este jueguito probablemente compra esta casa inhabitada creo que es la mejor opción que tenemos no 200 160 mil vamos comprarla así que vamos a hacer un poco de dinero vamos a ver cuarto de baño y taller pintar la casa encargo de limpieza en el garaje hay que ocuparse de la pared quiero utilizarte para hacer reformas en mi casa un búnker para vivir la semana pasada mi marido y maravillosa esposa mi querida maravillosa esposa decidió que mamá se vendría a vivir con nosotros he pensado para la querida mamá un lugar ideal sería una estructura de metal fría para enterrarla bajo tierra o what the fuck porque mi perro está ladrando ok vamos a hacer un búnker no me suena interesante no me dio como curiosidad por un momento a ver no hay encargos en el exterior así que vamos a entrar a ver en la casa está muy limpia no hay encargos encargos en otra habitación y en donde está el donde está el búnker por donde se entra el búnker baño acá por donde se entrará el búnker lol ya veo por donde se entra en serio le va a hacer una casa en serio le va a hacer un búnker para la suegra no me diga ay la mano what the fuck por cierto arreglaron los fps del juego y ahora sí que esto es una delicia estamos hablando de unos ciento y pico fps es mucho mejor conectar el interruptor mirarla y baja un poquito de veces cuando prenden la luz pero se puede mantener bien a ver lo primero que hay que hacer más lol eso es para la señora que esto se puede usar vamos a botar todo lo que es basura si eres una persona con miedo a las cucarachas puedes cambiar las cucarachas por eso está muy bien muy pensado pasar la expiradora voy a pasar la expiradora muy pronto así que vamos a sacar la expiradora y vamos a recoger este montón de cucarachas asquerosa en serio la gente en serio la gente le tiene bueno si yo conozco a alguien que le tiene fobia a las cucarachas verdad pero muy bien pensado para el juego darle opciones a todo el mundo aunque parezca estúpido pero es muy buena opción además de que a veces las cucarachas son como un poco asquerosas y digo un poco por no decir bastante pues son bastante asquerosas ok bueno vamos a dejar esto vamos a cambiar la mano vamos a botar lo que nos queda de basura eh has eliminado un nido de cucarachas vamos a limpiar esto limpiamos toda el área y vamos a acomodar todo eso que está en el piso ok esto es parece un baño de alguna clase cerramos la puerta eso es un baño pero hay que preparar hay que hacer el baño no ok perfecto pues primero vamos a limpiar un poco madre mía eso es una tormentaza que viene por ahí vamos a no tardarnos mucho no vaya a ser que venga una tormenta ahora también para aquí para mi casa y se acaba el directo digo se acaba el vídeo a ver esto va para allá esto es una paila y las pailas podemos todas juntas tal que aquí ok todo esto vamos a poner por aquí por aquí por aquí vamos a sacarlo todo del piso por lo menos para sacarlo del piso un poquito pulso para tirar tiramos 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 y vamos a hacer espacio para las cosas que de verdad vamos a necesitar a ver tiramos esto vamos a tirar todo esto y así tenemos espacio los bidones de gasolina no lo deberías tener por aquí un poco peligroso sinceramente pero bueno esperemos que sea una persona bastante consciente de lo que está haciendo y vamos a preparar esto en verano tiene mucha importancia donde pongamos todo esto así que vamos a acomodar todo esto viene para acá eso es simplemente sencillito simplemente ponerlo todo ahí no tiene importancia el orden ni nada simplemente que esté obviamente si lo queremos hacer lo podemos enderezar todo y ponerlo bien bien derechito bien bonito bien preparadito y todo eso pero tampoco es que haga mucha falta sinceramente no es como que vamos a necesitarlo esto es para la suegra tengan en cuenta que esto es para la suegra porque la suegra se va a mudar con ellos y esto es lo que le va a hacer una casa para la suegra ay dios santo bendito este 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 juego no y de hecho hay un montón de casas nuevas estuve leyendo un poquito hicieron un par de cositas de la actualización arreglaron además de las actualizaciones perdón de la optimización del juego arreglaron mucho 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 lo que es de los problemas que tenía el juego anterior a esto que era algo que tenía que ver con él aquí hay un sucio parece por algún lado bien esta zona parece completamente limpia limpia la sociedad queda algo por aquí puede ser no lo sé bueno a ver tanque de gasolina por acá esta esta parte aunque pareja que no toma bastante tiempo así que estoy intentando hacerlo lo más rápido posible porque todavía nos quedan bastantes cosas para hacer de hecho creo que nos queda un cuarto más como completo todavía por trabajar esto lo vamos a poner en el baño a ver dónde aquí no lo sé bueno por ahora vamos a ponerlo en una caja en un lugar de estos vamos a ponerlos y a ver qué hay aquí parece una salida perfecto pues vamos a ponerlo por aquí por el momento vamos a acomodar todo lo que nos falta vamos a hacer el espacio en algún lugar tiene que quedar espacio en algún lado así que simplemente buscamos dónde acomodarlo y las ponemos y ya está a ver a ver tiene que haber algún espacio para ir exactamente un poquito de tuna o atún como ustedes le digan yo eso no me meto vamos a terminar la cosa esta necesitamos un inodoro inodoro vamos a ponerle este que es el más rápido de montar es simplemente tornillito aquí tornillito ya la casa la tapa las dos tapas y para adelante nos falta poner aquí una ducha puede ser una ducha así una ducha insalable esto toma bastante tiempo hacerlo así que ahí montamos patitas está está yo creo que la instalación más larga por lo menos de las que tengo hasta ahora de los objetos más largos que tengo para instalar es esto definitivamente es bastante sencilla porque después que la hacen una dos o tres veces como que le coge el truquito no y después que le coge el truco se te hace muy fácil obviamente te equivocas un poquitín con las cositas pero bastante sencillo y este juego no vean lo divertido que parece que es una tontería pero te pones a jugar y cuando vienes a ver que es comprar otra casa y quiere volver a empezar y es muy satisfactorio ver la casa como están primero de sucia y luego convertirlas en una casa tan bonita tan limpiecita así que vamos a poner todo esto vamos a poner esto el marco y este es el riel que aguanta la puerta de cristal y con esto estamos paramos la protección de abajo la ducha ya está funcionando y esto aquí es el lavabo puede ser si el lavabo vamos a hacer lavabo, 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 lavabo instalable vamos a hacer este vamos a montarlo muy bien pegadito chapita ahí estamos esto viene para acá esto viene para acá tú vienes ahí y tú vienes acá es muy sencillo de instalar esto así que poco a poco le coges el truco y después que le coges el truco pues ya simplemente hacen las instalaciones y listo esto viene para acá esto viene para aquí esto, 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 esto aquí y que muchas veces digo esto bueno baño completado que nos queda nos queda limpiar la suciedad colocar un objeto turbina generadora de electricidad en donde vamos a colocar eso loco WTF como vamos a colocar eso a ver tú 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 esto está limpio basura limpia completa uh aquí nos queda un poquito de sucio pero no sé en dónde a ver le podrá quedar sucio vamos a dar una pasadita por aquí limpiando un poco tengo que colocar un montón de cosas ya veo, ya veo, me quedan nueve cosas por colocar ya tengo nueve mil dólares por hacer esto, en serio tira la basura tira la basura ah, queda basura es lo que queda tira la basura pulsa para tirar queda algo más para tirar, en serio a la silla ahí estamos pues hay que poner un generador de electricidad turbina generadora de electricidad vamos a ver dónde la ponemos porque tampoco es que tengamos mucho espacio pero bueno si el señor si la señora quiere una turbina vamos a hacerlo turbina turbina generadora de electricidad ah, es chiquitito yo pensé que era más grande pues lo vamos a poner aquí al lado de la gasolina para ver si explota y se muere la gasolina no, mentira ya se viene para allá coloco un armario de cocina con fregadero armario de cocina armario de cocina armario de cocina con fregadero tampoco es que le interese mucho de qué color es coloco armario de cocina de dos puertas armario de cocina de dos puertas lo ponemos aquí al ladito eh, me pueden decir por qué esto no pega ahora hola debería pegar, son los mismos WTF porque no pega yo que sé sinceramente armario con estantes colgantes armario con estantes colgantes armario con estantes colgantes ok bueno por aquí conozco una litera donde vamos a poner la litera madre mía, todo aquí junto pobre, pobre señora pobre señora de verdad no se para que necesito una litera si es más que una persona pero bueno cocina de inducción cocina 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 de inducción aquí un tablerito de estos simples para que la señora pueda cocinar sus cositas ahí está coloco una mesa sencilla ok mesa sencilla mesa sencilla aquí está estoy poniendo todo del mismo color porque ah hombre no, tampoco es que quede mucho espacio señora así que así que yo creo que usted tiene un problema serio de espacio aquí y que su lo podemos poner aquí es un poco justo el espacio pero bueno que nos queda una mesa sencilla si la acabo de colocar la tengo que colocar aquí también si dos sillas ingolov que se yo que ok sillas ingolov ok muy feas por cierto yo digo estoy haciendo el trabajo al señor pero hombre es un poco cruel hacer esto con su pobre suegra pero bueno si la señora es feliz tenemos el trabajo 100% completado le damos al enter el encargo no está totalmente completado esto es un error así que no parta nada 12.000 dólares por hacer eso un 100% de la orden completada y este video señoras y señoras está do ne con esto ya llegamos a 200.000 y vamos a poder arreglar y comprar una casa de las grandes eso lo estaremos haciendo en ya se buggeó la cámara esta otra vez perfecto claro que sí así que nada chicos lo vamos a dejar por aquí espero que les haya gustado el vídeo de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós e